Siempre que yo doy un palo, tú estás ahí pa' recoger el bar Por eso te ha ganado este temita, titulado Batman La nueva versión, te lo ganaste Miengo, mira como te tengo, realengo En tu cara yo me vengo El público ya sabe que con este flor yo te entretengo El vicio es mamador, yo te lo mantengo Suenan como yo, lo hacen como yo Pero no señor, eres un puerco, amante de esas percos Yo ando como siempre, vuelvo y quillete de cerco Una masa creciente y no te darte cuenta ni cuando me cerco Aquí si te jodeas, son los días de la semana Si tienes tanto monía, tú me implantes las andanas Lo inventes con masacra o mueres a la vuelta de la manzana Pendejas amenazas y donde están, con tu fe camión Tengo herramientas que te dan, vuelven y te dan como bumerán Son antes de la hueva que le llevan tu ser Si te sientes upset, yo te doy un poco el led Julieta no viste Miengo, mira como te tengo, realengo En tu cara yo me vengo El público ya sabe que con este flor yo te entretengo El vicio es mamador, yo te lo mantengo Suenan como yo, lo hacen como yo Pero no señor, eres un puerco, amante de esas percos Yo ando como siempre, vuelvo y quillete de cerco Una masa creciente y no te das de cuenta ni cuando me acepto Violador de mi derecho, violador Violador de mi derecho, violador No me sorprende Violador de mi derecho, violador Violador de mi derecho, violador Del el despacio que roca con Pai Club Cuento con Bonifacio pa' volarlo pa'l espacio Obvia mi estática, defiendes a tu batichica de la guetica Gente patética, letras genéticas, mi réplica Como decenas crónicas, practica lo que tu predicas Verás que tienen crónicas, nadie respeta ya tu ciencia Tampoco es pura coincidencia, barro tu residencia No creas más conciencia, no hace falta evidencia Aunque eres tráfico y te envolviste hasta en el plástico Maniático, mi movimiento es único, histórico, heroico Platónico, supersónico Masacre music, masacre universal Salmengo, mira como te tengo Realengo, en tu cara yo me vengo El público ya sabe que con este flor yo te entretengo El vicio es mamador, yo te lo mantengo Suenan como yo, lo hacen como yo Pero no señor, eres un puerco Amante de esas percos Yo toco como siempre, pues viquilla te deserco Una masa creciente y no te das de cuenta ni cuando me acerco Me da, pues hey, encuentro un tema de tráfico Hay errores trágicos, dos dos son muy vite de cap y go Sin respeto ni en go blow Te robas flow, te fuiste low Eres una garraba, te buscas que después de adelante También te mate No sé por qué tirarte Será que en el arrebate De excitarte Tu funeral ya provocarte Te has metido en la guerra de masacre El original Son piratas Tratas baratas Con ojos muertos Terminas muerto Papi, esos estilos de punetas y macetas como ustedes tienen un vicio de puñetas, cabrón Hace falta un chaleco a prueba de peca y un candado para levilla para que no mamen más y no me agarren el bate que lo ganaste Mami, fan de youtube, pongan un hueco, vayan y chequen sus temas tráficos, slash traficando y mi tema masacre internacional y tortura al indicar, porque ustedes vean que se está copiando y pautando, tú lo sabes Miren la fecha, miren la fecha, viste, no te dejes, miren la fecha